¡No! ¡No! ¡Dios mío, soy un asco! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Amigos! Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? ¡Súper bien! ¡Yo también! Siéntense, acomódense, prepárense porque el día de hoy les traigo un desmintiendo. Ok, 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 ok. Por si tú eres nuevo y todavía no sabes de qué se tratan este tipo de videos, déjame explicarte. Básicamente los desmintiendo se tratan de que yo agarro diferentes tutoriales o recetas de internet, las recreo aquí en mi casa y les digo si están padres, si no están padres, si vale la pena o si definitivamente apestan. Yo les digo todo eso y estoy muy emocionada porque para el video de hoy vamos a desmentir a Tasty. Sí, ya saben, esta página de internet, en Facebook, en YouTube, que tiene videos virales de un minuto, recetas de un minuto, amigos, que se ven súper deliciosas y súper fáciles de hacer. En este caso la receta que vamos a desmentir hoy es un churro de cono. Es un cono de churro que literalmente es como un recipiente de churro donde tú le metes una bola de helado de vainilla y pues te comes el churro con el helado. De verdad que a mí se me hizo agua la boca y dije lo tenemos que desmentir, lo tengo que recrear y decirles cómo está. Así que aquí estamos el día de hoy. Ustedes me van a acompañar en todo este proceso a ver qué tal sabe esto, si está fácil o no está fácil. Pero bueno, ya no les voy a hacer más rollo y acompáñenme. Los ingredientes que vamos a necesitar son azúcar mascabado, huevos, vainilla, mantequilla sin sal, agua, sal y un poco de harina. Ah, y para que esto sepa aún más rico, le vamos a echar helado de vainilla, claro que sí, chocolate Hershey's o cualquier chocolate líquido, aceite, canela y azúquita. Ok amigos, ya estamos listos, como pueden ver aquí tenemos, bueno no sé si se alcanzan a ver, pero aquí tenemos todos los ingredientes ya listos. Aquí tengo mi celular con la receta. Esperamos que esto funcione chicos, de verdad, sí quiero que salga porque se ve buenísimo. Comencemos. Y dice. 2 tablespoons of brown sugar. Y... ¡Aaah! ¡Revuelve, revuelve, revuelve! Ok, esto dice que apenas esto empiece a sacar burbujitas, lo de aquí, ya le vamos a regar la harina. Entonces, creo que vamos bien, creo que vamos bien. 20 minutos después. Parece ser que esto es cuestión de paciencia amigos. Paciencia, 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 ciencia, 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 paciencia, paciencia. ¿Ven eso? ¿Ven eso de ahí? ¿Ven eso de ahí? Amigos, luego tenemos un pequeño inconveniente. Tenemos unas pequeñas bolas de harina que como que no se incluyeron bien en la mezcla. Creo que es porque no los cernimos, pero la receta no dice que hay que cernir la harina. Y pues, yo como iba a saber chicos, como que eso no, no viene la receta. Entonces, pues, un pequeño detalle ahí. Están muy asquerosas. Sinceramente no creo que nadie que esté comiendo el churro lo quiera morder y luego... Pero bueno, espero que ahorita que hagamos el churrito y así, como que se disuelvan. O sea, como que no se termina de juntar. Me quedan los grumos asquerosos. Ahora, yo pienso que a lo mejor si le sigo batiendo y le agrego el otro huevo ya se va a ver mejor, ¿no? Creo que sí. ¡Hala! Esto se hace muy asqueroso. Y bueno amigos, por más que intentamos, esto fue lo que conseguimos. Creo que ya está un poco mejor, pero definitivamente sigue teniendo estos grumos horribles que tiene. Pero bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ahora el video indica que pasemos nuestra deliciosa mezcla a una duya. Yo conseguí este de aquí, que es como una duya, pero plastificada. Vamos a ver cómo le hacemos, por qué nunca la he usado. Ok. 346 minutos más tarde. ¡No! ¡No! ¡Dios mío, soy un asco! Amigos, no sé qué está pasando. Se me está derritiendo. O sea, todo lo que hice se derritió, se está desparramando. ¿Por qué? ¿Expectativa? Realidad. Nada que ver, nada que ver. No puedo creerlo. ¡Ahí va chicos, ahí va! Y este fue el resultado después de freírlos amigos. Este, omitan este pequeño de aquí. Pero creo que este sí nos quedó la forma de un churro bowl. El siguiente paso va a ser ponerle un poco de azúquita y canela. Y ¡Bam! Ya casi está listo. ¡Bam! ¡Bam! De churro, que no parece un color en realidad. Pero bueno, es como si fuera un churro. Ha llegado el momento de probarlo. Tres, dos, uno... ¡Está crudo! ¡Está súper crudo por adentro! ¡Un churro! Es que sí sabe bien, pero es que está crudo. Está crudo por adentro. ¡Pero sabe bien crudo! ¡Ven a probarlo! ¡No, yo lo quiero cosido! ¡No, ven a probarlo, ven a probarlo! ¡Seis horas después! Es que, vean esto amigos, como queda aquí. Digamos que no se cose muy bien. Está medio crudo por ahí. Pero bueno. Sabe bien, les cuido que sabe bien. A ver, veredicto, ma. Espérame. ¡Ya, ya! ¡Má! No había comido postre. ¡Má! O sea... ¡Uy! Último, último. ¡Ya! Último. ¡Amigos! Y bueno amigos, después de este pequeño inconveniente. Que mi mamá dejó la mitad. Lo voy a volver a reprobar para que vean. No sé qué pensar de esto. No sé qué pensar de esto. Necesito seguir comiendo para decirles amigos. Conclusiones. Y bueno amigos, en conclusión tengo varias cosas que decir respecto a este postre. Uno, ustedes ya saben que el proceso, algo salió mal. La masa no nos quedó claramente porque quedó, se veía asquerosa. Pero aquí va, el sabor está muy bueno. O sea, la cantidad de ingredientes que le puse, sí se los puse bien. Y sabían muy buenos porque juntos pues a quienes les gusta, ¿no? Es como una masita rica de pastel. Y definitivamente sabía delicioso. Como ven, nos lo acabamos. Mi mamá y yo estaba muy muy bueno de sabor. Pero también, otro punto menos, la textura. Me quedó crudo amigos. Eso sí, eso sí no me gustó. Me quedó crudo por adentro, pero crudísima por adentro. Entonces pues eso como que, digamos que no estaba muy bueno. Pero el sabor le ganaba. Entonces, punto bueno. Ahora, que si vale la pena o no vale la pena. Yo digo que tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y cernir la harina, fijarte bien en lo de la masa. O sea, es una receta que viene hecha si vale la pena. Pero si no le sabes tanto a la cocina y eres como inexperta como yo. Y no tienes tanto tiempo. Pues a lo mejor, no. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan divertido, que se hayan reído. ¿Qué les haya servido de algo este desvintiendo tanto como a mí? Si les gustó este video, no se olviden de darle un gran like. De comentar, de compartir. De suscribirse. Y de activar la campanita de notificaciones que está por algún lado de aquí abajito. Ya saben que me pueden encontrar y seguir en todas mis redes sociales. En Instagram, Twitter o en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.